Son decenas las personas que llegan a diario hasta las diferentes agencias de atención al cliente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, ante recientes avisos de inicio de procesos de coactiva por deudas e incluso equipos que no han sido entregados. Carlos es uno de ellos, él contaba con el servicio de Internet e insiste en que los equipos fueron entregados hace siete años, tiempo en que canceló el servicio y sin embargo le indican que mantiene una deuda de 30 dólares, que más los intereses, ascendería a los 50 dólares. Uno para ponerse, para entregar equipos uno tiene que estar al día y sin embargo ellos me están llamando ahora que yo debo, que tengo una deuda pendiente y que tengo que traer a los equipos. Otro de los casos es Linda, quien nunca obtuvo el servicio de telefonía fija y al desconocer dónde poner el reclamo, al día de hoy tiene una deuda de 260 dólares y que de no pagarlo, el caso ingresaría a trámite extrajudicial. Y si me obligan a pagar, ¿cómo puedo pagar un servicio que no me han brindado? Y es que según CNT, se han notificado a más de tres millones de personas a nivel nacional, quienes aparentemente en sus registros contarían con valores pendientes de pago, que ascenderían a los 250 millones de dólares en total. El 40% de los usuarios estarían ubicados en la provincia del Guayas, seguido de Pichincha, con el 25%. No estamos queriendo hacerlo de manera abrupta, utilizar al cliente para que el cliente tenga a bien comentarnos acerca del pago. Son valores pendientes, destaca, que vienen de años anteriores, incluso de usuarios de Pacific Tel y Andinatel, que para este año ya se han regulado y recuperado al menos 16 millones de dólares en deuda. Es decir, que hemos tenido una recuperación superlativa acerca de con este nuevo método de cómo. El proceso de coactiva puede conllevar al bloqueo de cuentas y pagos anticipados del valor, por lo que con este llamado de atención, tienen 90 días para regularizar y presentar la documentación ante un reclamo. En lo que va de este 2023, han sido 9.600 las quejas a nivel nacional. La empresa de telecomunicaciones menciona que ante esta situación se disponen diferentes modalidades de pago para los ciudadanos.